Sobre un trono de justicia eternamente habrá un rey Él volverá para gobernar las naciones en amor Que roja el león que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús Que roja el león que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús Sobre un trono de justicia eternamente habrá un rey Él volverá para gobernar las naciones en amor Que roja el león que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús Que roja el león que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús Que roja el león que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús Que roja el león que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús Sobre un trono de justicia eternamente habrá un rey El descendiente de David, el hombre más notable, él ama la justicia y odia la iniquidad. El descendiente de David, el hombre más notable, él ama la justicia y odia la iniquidad. El descendiente de David, el hombre más notable, él ama la justicia y odia la iniquidad. El descendiente de David, el hombre más notable, él ama la justicia y odia la iniquidad. Quiero un mal león, que en la tierra se estremezca, ante la majestad de Jesús. Quiero un mal león, que en la tierra se estremezca, ante la majestad de Jesús. El descendiente de David, el hombre más notable, él ama la justicia y odia la iniquidad. Tu palabra dice Que aunque pase por el fuego No me quemaré Y si paso por las aguas No me ahogaré Aunque haya oscuridad Con fe caminaré Pues tú siempre vas conmigo Tu palabra dice No es justo que tú hayas desamparado Eres pan para el ambiente El necesitado En mi mesa nunca, nunca ha faltado Tu provello ha fallado Yo no temeré Tu promesa es fiel Tu yudo es fácil Ligera es tu carga Te entrego mi vida Y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino Y estoy Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Tu palabra dice Tu palabra dice Que tú oyes el clamor del quebrantado Por tu llaga en la cruz fuimos sanados Sobre toda enfermedad tú has ganado Y mi vida está en la cruz Y mi vida está en tu mano Tu palabra dice Que tu muerte en la cruz fue por salvarnos Que perdona si redimes del pecado Y en la nube seremos arrebatados Cada cara a cada Cada cara te veremos Yo no temeré Tu promesa es fiel Tu yudo es fácil Ligera es tu carga Te entrego mi vida Y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino Y estoy Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Ay, dice lo que a veces Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Vamos, trabillón Sigo danzando, glorificando En cada temporada En cada temporada tú sigues sobrando En ti yo confío Tu yudo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino, tu yudo es fácil Tu yudo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Danzando cada temporada Danzando cada temporada Danzando cada temporada Danzando cada temporada Ahí voy danzando y voy danzando Danzando cada temporada Sube, 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 sube Todo el mundo con las manos en el aire Y todo el mundo con las manos en el aire Y todo el mundo con las manos en el aire ¿Dónde está mi gente de Colombia que grite? ¿Dónde está mi gente de Guatemala que grite? ¿Dónde está mi gente de Honduras que grite? ¿Dónde está mi gente de Estados Unidos que grite? ¿Dónde está mi gente Del Salvador que grite? Y mi gente de Paraguay ¿Dónde se quedó que grite? ¿Y dónde están los mexicanos? Oye, dile, dile al que está al lado Dame un espacio, dame un espacio Dame un espacio porque necesito saltar esto Con toda la fuerza Dame un espacio A la puerta de tres, todo el mundo arriba Todo el mundo arriba ¿Cómo dice? Oye, dile que está al lado Dame un espacio, dame un espacio Desde allá arriba hasta aquí abajo Todo el mundo arriba a la cuenta de tres Porque el gozo del Señor El gozo del Señor que es Uno Dos Uno Un, dos, tres Tu llego es fácil Ligeras tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Escudo mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estás Tu llego es fácil Tu llego es fácil Ligeras tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Y estoy danzando cada temporada Danzando cada temporada Danzando cada temporada Hay que hacer otra vez Danzando cada temporada Y estoy danzando cada temporada Y estoy danzando cada temporada Y estoy danzando cada temporada Tú 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 Gracias.